Música Uno de los espacios que brindó Feriagro en su versión número 52 y que emocionó a los más pequeños de las familias fue la granja interactiva, en donde los niños tuvieron la oportunidad de conocer sobre los tipos de animales que habitan en el campo barranqueño y cómo son sus cuidados. Este innovador espacio fue visitado por los menores de las instituciones educativas de primaria de Barranca Bermeja. Hay muchos de esos niños que pertenecen directamente al área urbana y es la primera vez que observan cuáles son las diferentes especies de peces, no conocían las diferentes especies vegetales, nunca habían tenido el contacto con ovinos, con nuestra campeona nacional lechera, están totalmente emocionados. Agradecida primero por Dios y segundo por recibir esta invitación que es demasiado gentil la administración municipal para que los niños amplíen sus conocimientos y obviamente conociendo otros temas como es el agro. Ellos están muy contentos de verdad y han estado haciendo preguntas inquietos por conocer, por saber más, hemos recibido excelente guía, hemos tenido también excelentes explicaciones, han sido muy claros, han sido también al nivel de los niños el vocabulario que han utilizado. Los padres de familia reconocieron la importancia de esta iniciativa en la feria debido a que permitió que los menores de edad aprendieran sobre los huertos, siembras o cosechas y de las actividades que realizan nuestros campesinos. Son unos espacios muy agradables y es una oportunidad para que los niños pequeñitos puedan interactuar con los animalitos. De esta manera los niños vivieron feriagro de una forma lúdica y divertida, teniendo contacto con pollos, cerdos, gallinas, conejos, entre otros animales. Gracias por ver el video.